¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a Sandness Gamer, donde vamos a continuar jugando a Last Day of June, en el que será, supongo, el último vídeo de la serie. Y en el que vamos a descubrir la forma en la que muere nuestra esposa a manos del abuelo del pueblo. Complicado, ¿verdad? Vamos a verlo. ¡Ah! Tengo curiosidad. Malsana, pero curiosidad. ¡Hello! Vale, el niño no está. Las cajas no están. Y las piedras no están. Así que lo que queda es... Que no ve. Pues vete más despacio, tío. Si no veis, vete más despacio, tío. Ah, o sea, la última es que mueren porque tienen que morirse. Vale, pues esa no la vas a arreglar, ¿eh? Ah, bueno, haciendo un pararrayos. Pero está complicado. ¿Cómo demonios arreglas eso? Si es por la naturaleza. Le acciona, tío. Tiene tanto trabajo para no poder solucionarlo. La verdad es que... ¿What? ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me he quedado muy loco. Muy loco, muy loco. Pero muy loco. Vale, chicos. Si no quieres caer por aquí, no voy. Un árbol caído. ¿Dónde está el cuadro del abuelo? Ahí está. Ahí está el cuadro del abuelo. Aquí no hay ya recuerdos. Si os habéis fijado, que aquí ya no hay recuerdos. Ni hay nada. Que ya se han borrado todos los recuerdos. Y ahora va a tocar al abuelo, que es un chamán de una antigua secta. No sé qué. Y nos va a arreglar todo. ¿Verdad? En fin. Por ahí no. Alma de cántaro. Por aquí. Esta casa tiene más puertas. Creo que yo que sé. ¿Dónde está? Aquí. A tocar. Está cabizbajo el hombre, eh. Y estaría igual. Después de haber vivido todas las historias, piensas, ¿qué puede hacer el señor? Para solucionarlo. Igual con la cometa hacer un pararrayo. Ya no es sálvala, es salvarla. ¿Será posible? Pues veamos. Venga, toca. Eso no ha sonado muy bien, la verdad. Si os soy sincero, no me va a sonar nada bien. Las tres. O sea, es tres horas. Cuatro horas antes. What the fuck? Ah, el regalo. Que no lo ha abierto. Igual por eso les ha caído un rayo. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué hacen puertas tan grandes para gente tan pequeñita? No, no lo entiendo. Si las ventanas les llegan a la altura de la cabeza por arriba. No pueden ver por esas ventanas con esas puertas. Pero qué demonios. Adiós. Esa llave que lleva. Esa llave que lleva. Esa llave que lleva. Esa llave que lleva. Porque se ha visto desde el principio y se ve demasiado. Esa llave que lleva. ¿Qué es eso? ¡No! 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 Está empezando a irse mucho de madre este juego, eh. Pero muchísimo. Y si se lo doy al niño... ¿Qué pasa? A ver, este señor tiene 5 recuerdos. ¿Aquí no puedo entrar? ¡Uy, si corre! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Uy, tío! ¡Qué carreras hechas! ¡Mamma mía! ¡Entra, culega! Vamos por la parte de atrás, que tengo cosas que coger por ahí y puertas que abrir. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 ¡Esto es lo mejor del juego! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 ¡Míralo, míralo! ha caído. Es por donde acaba de pasar el otro. Espérate. ¿Para qué voy a abrir esto si aquí no hay nada que hacer? Voy a estirar esto, voy a estirar eso, pero no con una pelota. Ah, no, bueno, claro, ya no tengo a nadie. O sea, es absurdo. Vale, me recorro todo el pueblo. Me sorriete de él, que se lo merece. Se supone que hay cinco recuerdos del caballero. He cogido uno. El tercero. Y me falta uno de la chica. Creo que ya no voy a coger. Ah, mira, perdió a su mujer hace poco. Siendo ya mayor. Tengo toda una vida. Toda una vida estaría contigo. Muchas veces estas cosas que canto que me vienen así a la cabeza, la letra no es exactamente esa. Este no va a abrir las puertas. Esta puerta, porque está cerrada, estaba antes abierta. La puerta estaba antes abierta, porque está cerrada. Y esa igual. Y esa aquí ya igual. O sea, lo único que puedo hacer es llevarle... Ah, vale, porque es tarde. Es la hora, claro. Es la última vez. Ah, vale, pero no. Ah, no. Ah, no. Ah. 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 Oh. Ah. 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 detrás en vez de por delante? Espera, ya sé dónde hay otro recuerdo del abuelo. Si lo he visto antes. Hace tanto que no voy que... aquí arriba hay un recuerdo del abuelo. Pero ¿dónde están los restos? ¿Y el de la chica? No lo he visto. ¿Y esto? ¿Aquí? ¡Tiene una llave! ¡Migo! Muy bien, abuelo. Mira la llave paquera. Y aquí está el último de la chica, ¿no? Oye, qué bonito. O sea, el lago Ness, esto. Aquí me suena a un huevo, pero no sé, no sé dónde. Ese castillo, esa silueta, ese castillo de ahí, me suena una barbaridad. Y juraría que es Escocia y igual eso es el lago Ness, pero es que no lo sé. No estoy seguro. Vamos a ver los recuerdoes del abuelo. Falta uno de la chica, no sé cuál es. Bueno, el típico hacía algo con su esposa, que nos gustaba a los dos, que era plantar las flores. Y cuando ya desaparece, pues él sigue haciéndolo. Vale, aquí está el culéga ese. Aquí está mi querida esposa. Igual si llego tarde, él se despierta y no van al estrellas y no muere ella, ¿no? Podría ser. Que por llegar tarde... Digo, no sé. Es una idea. Es una idea. ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Cómo zapatea el abuelo, eh? Hay que ver, corre más que yo. ¿Qué tío? No sé dónde está el otro recuerdo de la chica. ¿Esto qué hace ha habido esto? Ah, vale, que está en mi casa. Qué tontería. Vamos allá. Hola, colega. Bueno, sigue dormido. Creo. Está ella misma gritando. ¿Qué? ¿Se me está escapando algo? Si es ella misma la que está intentando impedir que... Que pase. Ostras, qué fuerte, ¿no? Pero claro, el abuelo que vas a ver. ¡Wow! ¡Qué heavy! Espérate. Vale, ese ya no está. Vale, ese ya no está. Es heavy, ¿no? ¿Verdad? Me imagino que tengo que ir a la casa igual. No sé. No sé. Me imagino que tengo que ir. ¿Qué demonios? No tiene que entregar el regalo. Eso es obvio. Estoy flipando un poco, ¿eh? Estoy flipando un poco bastante. No es por nada. ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! El recuerdo no quiere morir. Vale. Ahora llego otra vez a la casa de ella. Lo tendré que repetir otra vez y ya será. Ya está sufriendo. Está sufriendo pero cosa mala. Cosa bárbara. Madre de Dios. Se están viendo todo. Nadie se da cuenta. Madre mía. ¡Qué final, tú! Y otra vez a llorar. ¡No! Y a gritar y todo eso. ¡Madre de Dios! Es terrible este final, ¿eh? ¡Qué fuerte, Nacho! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Quién? 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 ¡Corre! Dile que sí, que quieres jugar ¡Bállate! ¡Bállate! ¡Suscríbete! No se vayan todavía. Aún hay más. Hay dos finales. Claro, los únicos recuerdos que no hemos vivido han sido los de ella. Volver a intentarlo. Vale. Aquí ponemos jolgorio. Ahí no hay nada. Está todo caído. Aquí el niño divirtiéndose. Está andando en bici. Tengo que cambiar todo. La cuestión es... ¿Qué más hago? Ya está. A ver... Vale. Estos tres... Tengo que acertar una combinación que haga que el abuelo no entregue... No entregue el paquete. A ver... Pues de... No ha cambiado nada. Ah, vale. Y él la pilla antes. Si él la pilla antes... No van al lago porque la ve con el regalo. Tengo una escopeta juguete. Ah, él no se despierta. Vale. Se tiene que despertar. Vale. Pues tengo que cambiar al cazador. Quiero repetir. Quiero repetir. Vale. Tengo que cambiar al cazador. Dejarle disparar. Y ya estaría. Venga. Así se despierta y la pilla antes de que consiga hacer la cesta. La pilla con el regalo y lo pilla con el cazador. Lo abren ahí los dos. No se van a... Pues creo que no va a ser el final que yo había pensado en primer lugar, sino que va a ser el segundo final que había pensado. Aunque está siendo un poco WTF el final, pero bueno. No se va a ser el segundo. No se va a ser el segundo. No se va a ser el segundo. Aunque está siendo un poco WTF el final, pero bueno. es de que no se suba un conversation with her brother. ¿Eh? 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 Ah... Mmm... Voy a evitar que llegue en bicicleta la chica, ¿o qué? Ah... Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Esta tiene que llegar en bici. El niño no tiene que distraerla. Y este no tiene que despertarme. Y así la chica le entregará a mi queridísima esposa el abrelatas. La ve chica en bici porque llega más rápido. La pillará justo pasando con el regalo. Creo que es así. Pero no estoy seguro. ¿Ves? Lo pillé. Ah, eso pasa antes. O sea, no se despierta. Y le da la sorpresa. O sea, se tiene que despertar. Joder. O no. El niño te despierta. ¿Y qué? ¡Ole! 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 ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! Y la idea la tienes tú, desgraciado. ¡Ay, la madre que te parió! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Pues mira, no hay ninguno de los dos finales que pensaba. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Claro! ¡Te despertas otra vez solo! ¡No hay manera de salvar a tu mujer! ¡Tienes que dejarla ir! ¡Tienes que dejarla ir! o si que es el primer final que pensaba el segundo ya no, el segundo es que terminaba todo bien todo se arreglaba y volvían a estar juntos ese ya veo que no es terrible este juego de verdad que si y que? que puedo hacer yo ahora para arreglar esto? creo que no hay nada que pueda hacer ¿qué? olvidar ¿en serio? lo que tienes que hacer es olvidar ser muy heavy eh? ¿qué? ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como el genio de la película de Aladín así cuando se le abre la boca para abajo Pues estoy exactamente igual Estoy flipándolo muy fuerte Encima la habitación del niño y todo ¡Madre de Dios! ¡Qué heavy! Está embarazada, claro Creo que va a terminar como pensé yo desde el minuto cero de este juego Que lo dije, en el primer vídeo lo dije No me voy a mirar ¡Girate! Que está ahí Tienes que girarte Y levantarte de la silla E irte con ella Mira lo que te digo ¡No! 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 ¡Esto ya! Tienes que iramos Tienes que irá Os заçombrando El congelamento Seguido Oh! ¡No se quite! Y yo guayarlo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces por aquí? Ven a jugar al corunto, cariño. Ya sé que está lloviendo, pero es muy guay esto. ¡Hala! ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo ir más despacio o algo? Pues nos quedamos dentro del coche. Oye, que no pasa nada. No hace falta... Mira que son creepys estos muñecos, eh. Madre mía. No quiero entrar, cariño. ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Ya, madre, yo lo pario. Ostras Ella le mira igual a él En un momento Ostras, qué fuerte Ostras, qué fuerte Como viva ella y él, ¿no? Ostras, qué fuerte De nuevo dualidades, todo el rato dualidades De una manera o de otra Pero de las dos no A ver, ¿cómo termina esto? ¿Cómo se da el regalo? Un reloj Seguro O unos ojos Y ojas con los ojos Qué fuerte El tío libra porque está embarazado Porque si no está embarazada No sería un acto de amor Es un acto de egoísmo puro y duro Porque no quiero sufrir yo Sufre tú Es como la madre que te parió Bueno, estando embarazada Al menos Hace que ella viva Y lleva también la criatura Que llevaba adentro Pero también Qué tela, ¿eh? Telita No termina como yo pensaba Yo pensaba que al final Que él moría Estando dormido en el sillón Y que todo eso era su Su paso hacia el siguiente mundo Ay, Dios mío Qué calvario Pues me ha gustado Me ha gustado mucho la historia Es un juego Diferente, bueno Tiene sus puzles Tiene sus cosas Mola mucho lo de ir Repitiendo las cosas Cambiando alguna cosilla Por aquí y por allá Para que cambie todo a la vez Está bastante bien Pero, madre mía El final Que son 30 Son 40 Vamos, todo este capítulo Son 40 minutos de final Llevamos 40 minutos Pues son 40 minutos de final Es todo un WTF continuo Vamos, es terrible No sabes por dónde va a seguir En ningún momento En fin Qué le vamos a hacer Pues Esto ha sido Last Day of June Espero que os haya gustado Esta serie Si es así Dejadme un like Podéis suscribiros Podéis seguirme en redes sociales En Sadnos Gamer Donde voy contando cosillas De vez en cuando Así me podéis ir conociendo Un poquito más Si os interesa Y nada Pues Acabado este El próximo día Tocará otra cosita diferente Nada más por mi parte Nos vemos Vamos que bonito y que triste que elijos como el padre Juventus, divino tesoro Vamos a jugar Tus problemas Déjalos para disfrutar Ven a jugar con Salt Esto está fatal No me quiero aburrir más No lo pienses más Ven a jugar con Salt Ven a jugar con Salt Ven a jugar con Salt